Música Llega a Aguas Vivas el plan integral de barrios con limpieza, reparaciones de aceras, eliminación de grafitis y muchas otras actuaciones de las cuales nos va a hablar, pues el que es responsable de esta medida desde el Ayuntamiento de Guadalajara, David García, concejal de Servicios Municipales, Pueblos Anexionados y Consejos de Barrios. Le preguntaremos por, evidentemente, no solo por el plan integral de barrios, pero lo primero, darle la bienvenida y las gracias por haberse acercado a esta casa, al micrófono de Guadalajara. Muy buenos días, David García, gracias por acercarse a nuestros micrófonos. Buenos días, José Luis. Bueno, vamos con lo primero porque hay varios temas que quiero preguntarle y que son de su directa responsabilidad. Vamos con el plan integral de barrios, que exactamente qué es, porque lo estamos leyendo muchas veces en titulares y muchos vecinos de Guadalajara no saben en qué consiste este tipo de actuaciones. Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias por darnos voz y contaros un poquito, pues el plan integral, que ya es el tercer barrio donde hemos llegado, hemos estado en Llanilla, en el barrio del Balconcillo y ahora estamos en Aguas Vivas, lo que consiste es coordinar todos los servicios municipales y que lleguen al barrio, intentar darle la vuelta al barrio. Es decir, en este último caso hemos llegado con jardines, con iluminación, con servicios de Guadalagua para achicar, tema de limpieza, mantenimiento de aceras, que entres al barrio y que se vea que estamos en ese barrio. Hemos sustituido aceras, las hemos puesto nuevas, hemos eliminado a la fecha más de 40 grafitis, llevamos apenas dos semanas, hemos hecho la poda en los jardines, hemos mantenido un mantenimiento más exhaustivo de jardines, en alumbrado público, pues todas las farolas, pues hemos limpiado pegatinas, hemos sustituido las que estaban mal por LED, o sea, se llega a un servicio completo, por así decir, en el barrio, para que poco a poco el barrio vaya cambiando. Es decir, es una coordinación de diferentes servicios del Ayuntamiento de Guadalajara que se va aplicando barrio por barrio, pues para ponerlo bonito, ¿no?, para detectar las carencias si existen, repararlas y ponerlo en condiciones, hacerlo más vivible, en definitiva. Así es, así es. Hemos estado, pues ya te digo, la acogida ha sido muy buena en el tema en Llanilla y en Constitución, en Aguas Vivas igual, y poco a poco se está notando mejoría, o así nos lo transmiten los vecinos, a raíz de que no habían visto estos planes tan intensos y tan completos en los últimos años. ¿Cada cuánto hay que hacer un plan integral de barrios, o eso lo pide el propio barrio según se vaya, digamos, deteniendo en el entorno? Pues nosotros lo hemos, desde que llegamos a la concejalía, lo empezamos a trabajar con reuniones de coordinación. Esto, al final, es un trabajo de muchas personas, entre técnicos, policía, concejales y demás, son varias concejalías afectadas. Estamos hablando que es una coordinación de más de 25 personas, y luego todo operario, que estamos hablando que a lo mejor hay cerca de más de 100 personas en el barrio. Entonces nuestra idea es que sea recíproco, es decir, que terminamos un barrio, vamos al otro, que estemos constantemente todo el año en todos los barrios, que lleguemos a todos los barrios. Sí, eso le iba a preguntar, que me comenta que han estado ya en la Arganilla, han estado ahora en Aguas Vivas, ¿dónde más? En el Balconcillo, en la zona del Balconcillo. En la zona del Balconcillo, pero la idea es llegar a ir haciéndolo barrio por barrio y después vuelta a empezar. Correcto, esa es la idea. Después de aquí vamos a venir al centro, a prepararlo un poquito para la Semana Santa, a finales de febrero, primeros de marzo. Después tenemos el compromiso de ir al barrio de la Damín, y así seguiremos, no hemos planificado todavía, porque vamos con planos a escala y demás, estamos poquito, pero entiendo que llegaremos a todos, incluso a los pueblos anexionados y las pedanías, por supuesto. También, en este plan de barrios. Eso es, eso es. Muy bien, dice que los vecinos, claro, toda mejor trae consigo una cierta molestia cuando hay obras, pero que se soporta cuando se sabe que es en beneficio del entorno. Eso es, al revés, José Luis, te estaba diciendo que hemos tenido anécdotas de que llaman vecinos al ayuntamiento, como el plan es bastante completo, incluso hay retirada de vehículos durante unas horas de la mañana. Desde aquí también aprovecho para pedir disculpas, porque bueno, son dos, tres, cuatro horas y es una ligera molestia, pero el beneficio que conlleva, pues es verdad que es más ventajoso que la pequeña molestia. Pues hay vecinos, la anécdota positiva, que hay vecinos que nos llaman, oye, que por mi calle no habéis puesto carteles, ¿cuándo os vais a poner y cuándo venís a limpiar? O sea, que la acogida ha sido bastante buena. La gente les va llamando, por si decirlo, están viendo que lo están haciéndolo en el barrio vecino, pues yo también quiero, en el barrio propio. Eso es. Vamos a cambiar de tema con una iniciativa que han sacado ustedes adelante, que tiene que ver con el cementerio de Guadalajara, en el que ya se podrá enterrar por las tardes. No se podía enterrar por las tardes. ¿Por qué? Porque creo que esto es algo, no sé, un hecho muy extraño, ¿no? Normalmente en todas las ciudades se puede, ¿no? Así es, así es. Es un compromiso que adquirimos el equipo de gobierno, que encabezan a guarinos, donde ya en campaña nos decían muchos vecinos que había un problema con el cementerio, puesto que si fallece una persona tal día como hoy por la tarde, pues hasta pasado mañana no se la puede enterrar. Pues era un problema con el... Sí, tienen que pasar unas horas, me parece, legalmente, hasta que se pueda realizar la... Tienen que pasar 24 horas, pero aquí tenemos el problema que los trabajadores operarios del cementerio pues terminaban su turno a las 3 de la tarde. Entonces, evidentemente, ya no enterraban hasta el día siguiente. Es el único sitio capital de España que esto pasaba. Claro, todo eso para los familiares del finado, en fin. Aparte del coste emocional, también hay un coste económico, pues son dos días de tanatorio, pues evidentemente era un problema que hemos conseguido terminar con él y, bueno, ha sido a raíz de mucho diálogo, muchas reuniones que hemos conseguido sacar adelante y ya se puede... ¿Y aquí era Guadalajara el único lugar en el cual esto se hacía así? Eso, es capital de España, sí. Y ha sido a base de negociación con los propios operarios encargados de este servicio. Así es, así es, ha sido una negociación. Se llevó a mesa de negociación y también a través de mi compañera Isabel Nogueroles, que hemos estado en las reuniones, en la mesa, y con sindicatos y con todos los grupos políticos también y lo hemos conseguido aprobar para llevarlo a cabo. Bueno, los trabajadores, porque yo no... Siempre que se llega a un acuerdo, hay alguna de las partes que se considera que, en fin, que ha quedado por debajo de la otra. ¿Están todos de acuerdo en el asunto? ¿Cómo se ha hecho? Sí, bueno, ya sabes tú que siempre hay tiras y aflojas en todas las negociaciones, pero bueno, poco a poco hemos llegado a un acuerdo y ya están satisfechos con todo el mundo. Yo creo que todas las partes hemos salido ganando, pero principalmente el ciudadano, que era quien tenía el mayor problema. Bueno, pues otro asunto que han concluido. Y vamos de nuevo a cambiar de tema, porque usted, además de concejal de servicios municipales, es también de pueblos anexionados y de consejos de barrio. Vienen elecciones a... Es curioso, elecciones a representantes de la alcaldía en los barrios anexionados que decía que vienen para el próximo 25 de febrero. Estamos hablando de los barrios de... Estamos hablando de Idiepal, Taracena, Usanos y Valdenoche, las cuatro pedanías de Guadalajara. Y claro, la primera pregunta dice, pero si son pedanías y dependen del Ayuntamiento de Guadalajara, ¿por qué tienen elecciones a la propia alcaldía? ¿Cómo es esto? Bueno, esto es una cosa que viene de hace muchos años, de cuando fue Blanca Calvo, creo que fue la primera que lo nombró como alcaldesa, el tiempo que estuvo, y nosotros lo hemos seguido manteniendo. Bueno, son unas elecciones, en caso de que haya más de un candidato, habrá elecciones, en caso de que solo haya un candidato, pues evidentemente se le designará. Es una designación de alcaldía en las pedanías. Pero vamos, el alcalde de pedaneo es, digamos, un cargo, digamos, representativo nada más, ¿no? Sí, es un cargo que al equipo de gobierno ayuda mucho, porque al final es el responsable máximo, es una especie, entre comillas, planteándonos bien, de aguacil, con un enlace entre el equipo de gobierno y el pueblo, donde coordina en temas de fiestas con su comisión de fiestas. Ellos son independientes en prácticamente todas las decisiones culturales, festivas y demás. Ah, entonces sí, sí tienen labor. Entonces sí, sí tienen que tomar decisiones, tienen que hacer determinadas coordinaciones, aunque después tengan que pasarlas al Ayuntamiento de Guadalajara para que se validen, ¿no? Eso es, eso es. Así es, así es. Ellos toman las propias decisiones. Pues voy a traer el conjunto de música X con el presupuesto que ha abordado el Ayuntamiento. El Ayuntamiento no se mete si viene Pepe o viene Juan a la música o a la cultura o donde venga. Y luego a nivel de servicios, pues estamos, son quienes nos dan la mayor parte de incidencias, quienes tratan con tema de vecinos, independientemente de ello. A mí me gusta subir cada 15, 20 días, suelo estar en los pueblos, principalmente por tener un trato mayor con los vecinos. Sí, por ver un poquito que todo vaya bien. Bueno, la dinámica de estas elecciones es como la de cualquier otra, ¿no? Tiene su censo de votantes, tiene sus candidatos que se presentan, sobres, papeletas, etcétera. Así es. El escrutinio y finalmente se trime quién va a ser el alcalde. ¿Se eligen también concejales? No, solamente hay un alcalde. Y después el alcalde coordina, digamos, para los diferentes aspectos, ¿no? Eso es, tiene un equipo de trabajo, pues generalmente tiene un equipo de trabajo de dos, tres personas, más luego por las comisiones de fiestas que en la mayoría de los pueblos existen y colaboran asociaciones culturales, asociaciones de mujeres, que colaboran con, en este caso, el alcalde y el Ayuntamiento de Guadalajara. Pues Taracena, Usanos, Valdenoches e Iriepal el próximo día 25, convocados a las urnas. Pero mucho antes, a Iriepal hay que ir, porque este fin de semana, porque es que además hay una magnífica noticia que tiene que ver con esta pedanía, con esta localidad, y que, como decía, ha salido de la propia localidad con el beneplácito del Ayuntamiento de Guadalajara de quien dependen. Han recuperado su botarga, ¿no? Así es, así es. Tras muchos años de ausencia, pues han recuperado su botarga, cosa que yo desde aquí les agradezco y les doy las gracias, de verdad, porque nosotros apostamos por las tradiciones y no cabe duda que en Guadalajara la botarga es una tradición. Entonces, este sábado, desde aquí, desde los micrófonos de radio, invito a todos los vecinos de Guadalajara y del resto de España y oyentes que quieran venir, pues a las 12 de la mañana será la inauguración de la botarga, luego habrá un pequeño bermú y una comida con migas allí en la pedanía de Iripa. Lo que es una fiesta precarnavalera de botarga recuperada, parece ser que, por lo que he estado leyendo, que en 1906 ya no salía esta botarga que se debió perder. A finales del siglo XIX la recuperación de las botargas es algo muy común. Últimamente, de unos años a esta parte, se está haciendo un trabajo magnífico en ese tipo de aspectos, pero recuperar una botarga que lleva desaparecida más de 100 años ha tenido que ser un trabajo bastante complicado y que, como decíamos, ha surgido allí y ha sido desarrollado allí, en Iripa. Así es, es una implicación de los vecinos, desde que le han hecho el propio traje, o sea, yo mucho la dispecho porque al final te alegran estas cosas que todos los vecinos estén unidos y que vayan a una por su pueblo que creo que es una cosa que el beneficio es del pueblo, las visitas, la tradición, el turismo, lo va a tener, en este caso, el pueblo de Iripa independientemente con la apuesta nuestra también como ayuntamiento. Y sobre todo es parte de su cultura que han sabido recuperar. Pues va a tener la botarga de Iripa el día apretado porque el sábado por la tarde me parece que es el desfile, también es aquí y vendrán aquí también a Guadalajara y es el desfile de carnaval aquí en la ciudad pero bueno, pues la mañana estaremos allí en la botarga de Iripa. Estamos este fin de semana, sabes José Luis que hay muchos eventos, también se celebra San Blas en Val de Noches que también tienen su fiesta, también tienen su, habrá una misa y luego también hay todo el fin de semana cargado de actos, un pequeño bermú, una comida el domingo y en Iripa la misa de San Blas pues para no coincidir se hace el domingo día 4. Es un fin de semana que vamos a estar... Se le va a ver poco a usted por aquí, por Guadalajara, va a estar como decíamos pues donde tiene que estar en las pedanías, en los pueblos anexionados, que es como se denomina la concejalía que junto a las de servicios municipales usted se encabeza en el Ayuntamiento de Guadalajara. Bueno, pues entonces con tanto trabajo no lo voy a entretener más. Muchísimas gracias por haberse acercado a nuestros micrófonos, a David García, concejal de servicios municipales, pueblos anexionados y consejos de barrio. Los consejos de barrio ya hablaremos otro día pero le voy a pedir una pincelada qué son exactamente, cómo funcionan exactamente, porque es de nuevo otro aspecto que mucha ciudadanía no sabe ni siquiera que existen y por supuesto no saben que pueden participar en ellos. Sí, pues mira, los consejos de barrio delimitamos la ciudad en este caso ocho consejos de barrio y está compuesto por asociaciones de vecinos culturales del barrio y ellos participan con una serie de ideas de proyectos que luego desde este año lo van a votar, tienen una cantidad asignada fija para, dijésemos, hacer esas ideas. En este caso cada consejo cuesta con 50.000 euros, hay unas propuestas de todos los vecinos de ese barrio y se llevan a votación en presupuesto participativo y las propuestas que más apoyo han tenido son las que al final se realizan. Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones y ya las comentaremos otro día ahora a raíz de este año porque el año pasado ya hicimos la modificación de asignar una cantidad fija a cada consejo porque antiguamente era una cantidad grande para el consejo que más apoyo recibía pero llega a un pueblo como puede ser Usanos que son poco más de 100 empadronados y no puede tener el mismo apoyo que por ejemplo Unas Guas Vivas que tiene mucho. Bueno, pues es un poquito asignar propuestas, dar voto a los vecinos que son quienes mejor conocen su barrio y con esas ideas pues poco a poco Estamos hablando de todos los barrios no solo por los seleccionados sino todos los barrios que conforman que bueno pues supongo que están ya dice que hay ocho consejos que están ya conformados Eso es uno es la zona de Manantiales Río Enar La Chopera el dos es Balconcillo perdón el dos es Escritores y el barrio de La Rambla el tres Balconcillo Constitución Casco Histórico La Llanilla Amistad Aguas Vivas y Los Valles y San Vázquez y Los Pueblos y El Clavín Los oyentes de estos barrios que nos estén escuchando quieran participar en la decisión de lo que se quiere hacer en su barrio pues ya saben a formar parte de ese consejo y nada y con la ayuda por supuesto del Ayuntamiento de Guadalajara de la Concejalía de Barrios Muchas gracias David García por este ratito que nos ha dado es la mañana de Guadalajara y seguiremos hablando de acuerdo Muchas gracias a vosotros Gracias a vosotros